¿Sabes que la brilla porque lloro? Porque te quiero, porque lloro, ¿Sabes que nunca te he olvidado? Porque tú fuiste mi primer amor. Amo en oro de las flores, recuerdo siempre de tus amores. Yo le encanta amor y tu sorrisas, con tu sorrisas me haces soñar. Pasan las horas, pasan los días, pasan los años, Y yo soy tu hijita mía, tu deseo, ¿Sabes que nunca te he olvidado? Porque tú fuiste mi primer amor. Amo en oro de las flores, recuerdo siempre de tus amores. No le encanta amor y tu sorrisas, con tu sorrisas me haces soñar. Algo en oro de las flores, recuerdo siempre de tus amores. Amo en oro de las flores, recuerdo siempre de tus amores. ¡Gracias!